Fiscales de la unidad de robos lograron la vinculación a proceso de cinco personas, cuatro varones y una mujer relacionados en la extorsión a un comerciante de la quinta avenida en solidaridad, como parte de las diligencias inherentes a la carpeta administrativa 168-2018. Rubén N., Jazmín N., Santiago N., Gerardo N. y Francisco N. continuarán en prisión preventiva justificada durante el tiempo que dure el proceso, de acuerdo con la instrucción del juez que a su vez otorgó a la representación social un mes para cierre de investigación complementaria. Los hechos que dieron origen a la investigación se suscitaron el pasado 4 de mayo cuando una persona solicitó auxilio de las autoridades después de que fuera extorsionada por un presunto cobro de derecho de piso. Es así que las cinco personas fueron detenidas por agentes de la Policía Municipal y puestas a disposición del fiscal del Ministerio Público.